Aquí yace Rafael Filión, el guayabeduro, le cuento ahora. Bola adentro, va para segundo, el corredor, el tiro es corto, llegó safe. Qué libre está el puñito. Enfildeo, bueno, estuvo en el béisbol grande también, buenas piernas. Lanzamiento de 3 y 2, conecta abastazo de línea, es corta para el exfil, la bola pica. Tiene el disparo, lo intercepta, el tercer avance se barre quieto en la goma, se van arriba los gigantes, una por cero. Conecto sencillo, RD Vial, pasó tan rápido como pasan los vehículos con el paso rápido de RD Vial. Llegó seguro con Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio, Tsunami. Una carrera del Banco Santa Cruz, porque en el Banco Santa Cruz, juntos podemos. Bueno, aquí crédito a lo que es la velocidad, Pérez se colocó en segunda, posición anotadora, y aquí el indiscutible de Alberto. ¿Qué pone al frente, eh? ¿Qué pone al frente? ¿Qué pone al frente?